Enrique Segoviano nació en la Romana, República Dominicana, el 6 de diciembre de 1944, es un actor, director televisivo, director de cine, pionista, productor de televisión y productor cinematográfico, hijo de españoles y naturalizado mexicano. Segoviano fue el director de cámara, iluminación, sonido y en algunos casos efectos especiales de los programas de Chespirito entre 1973 y 1978, el Chavo del 8 1973 a 1978, el Chapulín Colorado 1973 a 1978. No obstante, pese al éxito, en 1978 la relación entre Roberto Gómez Bolaños y Enrique Segoviano se enfrió, por lo que éste salió del programa, al tiempo que el propio Gómez Bolaños asumió la dirección del programa. Existía una leyenda de que la principal razón de aquel desencuentro era no, tuvo un romance con Florinda Mesa.